Mi nombre es Augusto Bainotti, soy Country Manager de Zelda Latinoamérica para toda la región de Cono Sur. Este año nuevamente estamos presentes en Segurinfo, edición 2019, con nuevas novedades, con temas nuevos que presentar a nuestros partners y a nuestros clientes, donde no solamente estamos hablando de todo lo que tiene que ver de anti-malware puntualmente, aunque los productos ya de por sí tienen nuevas tecnologías que permiten detectar otro tipo de amenazas, pero también ampliamos la gama de productos y de servicios para que cada uno de nuestros clientes y potenciales clientes, en base a sus industrias y segmentos, puedan disfrutar de la tecnología de una forma más segura. Todo esto tiene que ver con servicios profesionales puntualmente dedicados y personalizados a cada una de las necesidades de las empresas, pero más allá de eso también tiene que ver con productos de sandboxing, por ejemplo, en el cual se emula cierto tipo de ambiente para lo cual las amenazas podrían estar infectándolo y también tenemos todo lo que tiene que ver con ataques de Zero Day, para lo cual tenemos una plataforma de inteligencia de amenazas que permite estar un pasito adelante del ciberdelincuente. Para saber un poco más los invito a que busquen en nuestro sitio web y en nuestras redes de referencias y estamos a disposición para lo que necesiten junto a nuestra red de canales. Muchas gracias.